Hola que tal chicos, bienvenidos a mi canal de ASMR una vez más. Mi nombre es Mariline y en este video les voy a estar mostrando unas fotitos de mi esposo y yo. Algunas de las fotos son recientes, otras no tanto. De hecho la mayoría son fotos antiguas que me gustaría mostrarles. Apenas se me ocurrió el video, así que este es un poco improvisado, pero aún así espero que lo disfruten. Si son nuevos en mi canal, yo les recomiendo que se suscriban, que comenten en los videos también si son nuevos o si ya vienen desde hace mucho. Y que le den like. Bueno, voy a comenzar mostrándoles las fotitos. La primera foto que tengo por acá es de cuando él y yo éramos novios. Bueno, de hecho esta fue una de nuestras primeras salidas cuando él fue a la Ciudad de México a visitarme por la primera vez. Y sí, así es como nos veíamos. Ese día habíamos ido a una plaza que se llama Santa Fe en la Ciudad de México. Yo nunca había ido. Y bueno, Rabi ya sabes que quiso ir al cine y había una, como un stand de una serie que estaban promocionando. No recuerdo el nombre de la serie, pero a Rabi le gustó esa serie. Y tenían ahí como un trono, entonces nos tomamos una foto del recuerdo. Pero sí, esta foto ya tiene como cinco o casi seis años quizá. Y aquí apenas estábamos empezando a conocernos. La siguiente foto es esta. Bueno, pues no sé si se podrá ver bien, pero en esta foto yo tenía para kids. Lo siento por el ruido, pero es que Rabi se metió al otro baño. Creo que está hablando con su papá. Bueno, esta foto es de una Navidad que pasamos en casa de mi tía y mi tío en la Ciudad de México. Y no, de hecho no fue Navidad, fue Año Nuevo. Porque siempre se hacen las fiestas de Año Nuevo en su casa. Y esta fue la primera vez que Rabi conoció a mi familia. Bueno, a la familia por parte de mi papá. Y también era la primera vez que conocí a mi papá. Entonces fue un poco extraño porque, no sé, mis primas creo que estaban medio celosas o no sé. Porque no, no le hablaban mucho y como que lo ignoraban. A veces me hizo muy, pues muy de mala onda. Pero bueno. Aquí estábamos los dos juntos. Rabi tenía mucho frío y también estaba muy cansado porque él había volado. Creo que había estado en Filipinas, en lo que fue a Estados Unidos. Y luego fue a verme a la Ciudad de México. Esta es la siguiente foto. Estos somos Rabi y yo. Cuando estábamos en Playa del Carmen, la primera vez que nos conocemos. Este fue mi último día en Playa del Carmen. Y Rabi contrató a una fotógrafa para que nos tomara estas fotos en la playa. Y no sé por qué yo traía un vestido negro. La verdad es que el negro no es el mejor color para estar en la playa. Pero sí, estos fueron nuestros últimos momentos juntos. Después de habernos conocido en Playa del Carmen. Y Rabi estaba muy triste. Yo también porque tenía que irme. Pero nos quedamos con este lindo recuerdo. Tengo más fotos de esta ocasión. Pero las tengo en una memoria. En una USB guardada. Esta es otra foto de también cuando estábamos en Playa del Carmen. Hace como dos o tres años. Yo creo que como dos años. Aquí estábamos en el tiempo de casi de casarnos. Y bueno, un día, un fin de semana, vamos a la playa. Y recuerdo que Rabi se quería subir a este globo. Pero yo no quería porque me daba miedo. Y yo no sabía nadar en ese tiempo. Y bueno, había un señor que estaba dando los tours en el globo. Bueno, en realidad era una lancha que jalaba un globo. Y con el aire, pues, el globo subía. Entonces, yo tenía mucho miedo esa vez. Pero después, bueno, ya que estábamos en el aire, me divertí mucho. Esta foto es de cuando los papás de Rabi fueron a México por la primera vez. Y bueno, fuimos a un bar. Bueno, era como un bar-restaurante. Porque queríamos que conocieran más de la comida, de las bebidas. Porque ellos como que no les gustaba salir. Porque decían que tenía mucho calor. Pero bueno, al final logramos que salieran. Y los llevamos a un bar. Y aquí su mamá nos tomó esta botita. Este vestido me encanta. Pero ya no sé dónde lo dije. Bueno, y por acá tengo esta foto de Rabi y yo. Aquí estábamos en Londres. Esto ya tiene también. Es una foto muy antigua. Pero bueno, estas fotos apenas las imprimí aquí en Toronto. Pero cuando la tomamos fue en Londres hace como dos, tres años. Íbamos caminando por la calle en Londres. Y yo tomé así la foto con mi teléfono. Y bueno, apenas hasta ahora decidí imprimirlas y mostrarles algunas. Rarista hablando por teléfono por su papá todavía. Bueno. Esta foto me gusta muchísimo. La verdad es que no nos pusimos de acuerdo para vestirnos casi igual. Solo fue así. Esta vez estábamos en un parque en la Ciudad de México. De hecho ya les había mostrado una foto de esta misma ocasión. Pero yo estaba usando otra ropa. Ahí la tengo. De hecho ahorita se las enseño. Bueno, esta foto nos la tomamos en un parque que se llama Coyoacán o Parque Viveros. No estoy segura. Parque Viveros y está en Coyoacán en la Ciudad de México. El parque es muy bonito, muy tranquilo. Recuerdo que esa vez Robbie perdió su celular. ¿Quién sabe dónde lo dejó? Y bueno, esta ocasión también Robbie contrató a un fotógrafo para que nos tomara fotos. A Robbie le gustan mucho. Como las fotos profesionales. Y bueno, también aquí andábamos de novios. Entonces, pues será como algo muy lindo. Y aquí tengo esta otra foto. También de cuando andábamos de novios. Esta foto la tomaron en Filipinas. Estábamos en una isla que se llama Sibu. Y no recuerdo. Estábamos en una playa, pero no recuerdo el nombre de la playa. Que de hecho era una playa artificial. Muy bonita y todo. Pero la arena era artificial. Entonces, pero el día estuvo muy divertido. Muy relajado. En ese tiempo yo iba a... Pues era regular en el gimnasio. Creo que me dio medio... No sé. Fíjense. Y este día era el cumpleaños de Robbie. Y nos estábamos hospedando en un hotel cerca de una playa. De la playa artificial que les dijo. Y de cumpleaños yo le había regalado esta blusa. Esta polo a Robbie. Todavía la tiene. Acá tengo esta otra fotito también. Este es de la misma ocasión. De la foto... De la sesión de votos en Playa del Carmen. Las fotos que tomamos en la playa. También nos tomaban esta foto. En unas palmeras. Y bueno... También es una foto de... De ese recién que yo conocí a Robbie en Playa del Carmen. Esta foto les va a parecer interesante. Aquí está mi papá, mi mamá y los papás de Robbie. Este es mi mamá. Este es mi padrastro. Este es el papá de Robbie. Mi suegro. Mi suegra. Mi papá. Y la pareja de mi papá. Que se llama Rosie. Él se llama Benjamin. También no estoy segura si Rosie ha aparecido en mis videos ASMR. Pero creo que a mi papá sí lo conocen. Bueno, esta es mi suegra. Ella estaba usando un Zari amarillo. Estaba muy bonito. Mi suegro no estaba usando nada especial. Solo traje mi padrastro y mi mamá. Creo que me parezco muchísimo a mi mamá. Y bueno, mi papá y mi mamá claramente pueden ver que están divorciados. Pero lo interesante de esto es que mi madrastra y mi padrastro se llevan muy muy bien. Acá tengo este otro votito. Esta es la misma sesión de votos de la primera vez que nos conocimos en Playa del Carmen. De hecho, esta es la foto que les puse en el video de cuando lo conocí. Miren. Mi estómago estaba plano. Tiene el cabello así como moradito. También tenía brackets aquí. Rabi me estaba agarrando como que... Bueno, es que la fotógrafa quería que nosotros... ¿Cómo era? Bueno, que Rabi me cargara. Pero... Bueno, Rabi no me pudo cargar. Entonces, cuando la fotógrafa la tomó... Tomó la foto, pues se ve así como que me estaba agarrando... El trocero, pero la verdad es que estaba intentando cargarme, pero no... Fue muy difícil. Acá tengo otra fotito... De nuestra boda. Esto fue durante la ceremonia. De hecho, no lo grabé desafortunadamente. No sé por qué. Pero bueno, la verdad es que ese día yo tenía muchas cosas en la cabeza. Mi suegro, mi suegra, Rabi. Y esta es la juez que nos casó yo, mi mamá y mi papá. Esta foto nos la tomó una mesera en un restaurante en Oaxaca, Puerto Escondido. También esta es una de las primeras fotos que nos tomamos juntos. Creo que no les conté en el video de cómo conocí a Rabi, pero... Bueno, después de conocernos, hicimos un viaje a Puerto Escondido, Oaxaca. Y bueno, ya habíamos ido a cenar. Rabi se veía muy brancado. Esta foto es de cuando los tíos de Rabi nos visitaron en playa del Carmen. Y bueno, esa vez no, no les grabé porque recuerdo que antes yo no hacía muchos vlogs. Y bueno, esta vez habíamos ido a bacalar. Y en esta foto estamos con el tío y la tía de Rabi. También venían a visitarnos por primera vez a México porque querían conocerme antes de que nos casáramos. Y aquí estamos en la laguna Bacalar. Es una laguna de siete colores. Es muy, muy bonita. Y lo que me gustaba hacer es que en la mañana me levantaba como a las cinco de la mañana con la tía de Rabi para ver cuando salía el sol. Y se veía muy bonito, muy bonito. Y bueno, esta laguna no es muy turística gracias al cielo. Entonces, pues no salía nadie por ahí nadando. Y sí, me encantó ese viaje. En esta foto estamos con un tigre disecado. Esta vez habíamos ido con mi papá y creo que solo con mi papá fuimos a un laberinto que está en la Ciudad de México. Y en el laberinto hay una casa de estilo inglés. Es de un señor. Y bueno, en ese tiempo no era muy famosa. Entonces, creo que solo nos cobra 80 pesos por entrar a su casa. Ahora ya te cobran 200. Este, y está muy bonita, muy cuidada la casa. Este es de lo inglés. Por eso es que huevos. Rabi la encontró en internet. Está en el Ajusco. Pueden buscar en Google Maps la casa del laberinto en el Ajusco. Y si quieren visitarla o si no, también está el laberinto en un jardín muy grande, muy bonito. Y te dejan estar ahí. Puedes hacer un picnic, una comida o tomarte una cerveza. Si es que no quieres ver la casa y pagar los 200 pesos. Pero el laberinto vale la pena porque de verdad que sí te pierdes. Pues como a mí me gusta mucho el tequila, huevos al pueblito donde lo hacen. Bueno, hay varias partes de México donde lo hacen. Pero esta vez huevos al pueblito. Es un pueblito mágico. Y es muy bonito por todas partes. Les venden tequila. Y fuimos a la fábrica de José Cuervo. Recuerdan que hicimos, creo que se les grabé, ¿sabes por qué? Hicimos una cata de tequilas. Y yo sí salí ahí medio mareada. Esta foto ya es más reciente. Fue del cumpleaños de Rabi en Playa del Carmen. No sé si recuerdan de este departamento. Cuando estuvimos la última vez en Playa del Carmen antes de venir aquí a Canadá. Y bueno, Rabi no sabía nada. Nada esa vez fue una sorpresa cuando el cel levantó. Miren, los voy a contar. Rabi no tenía ni idea de que yo le estaba preparando una como fiestita sorpresa. Entonces lo que hice ese día es que me levanté súper temprano. Y fui a comprar un pastel. Regresé a la casa. Rabi todavía estaba dormido por suerte. Me tuve que levantar. Tengo ya las cinco, cuatro y media de la mañana. Salí por el pastel. Y también compré comida para después ir a la playa. Porque yo ya tenía un plan para ese día. Y bueno, compré las velitas. Los globos. Y antes de que se levantara, hice esta... Bueno, esta cosita de globos. Adorné la casa. Puse el pastel en la mesa. Y puse las mañanitas. Entonces Rabi se despertó. Y ya fue que le di la sorpresa. Estaba muy sorprendido. Esta otra fotito. Habíamos ido a la facultad de matemáticas. Porque Rabi quería conocer a un maestro que estaba ahí. Entonces, bueno, fuimos y lo encontramos. Y Rabi estuvo platicando con él. La verdad es que Rabi no lo conocía. Solo lo encontró por internet. Y es que fuimos a visitarlo. Y ya Rabi se presentó y todo. Pero sí. Rabi es muy inteligente. Él es matemático. Por eso es que quería ir esa vez a la facultad. Y acá tengo esta foto. No vean mi panzota. En esta foto estábamos en Tulum. Pero era un día súper nublado. Y bueno, aún así fuimos para hacer snorkel. Y estuvo súper chido. Todos se metieron a hacer snorkel. Pero yo tenía muchísimo miedo esa vez. Pero aún así me metí. Pero luego me empezó a entrar la ansiedad. Y me estaban tragando el agua. Entonces uno de los lancheros me ayudó. Y bueno, me ayudó a flotar. Aparte yo llevaba este chaleco. Pero aún así no sé por qué. Como que me estaba hundiendo. Más bien yo misma me estaba hundiendo. Y bueno, el lanchero. Pues me, ahí me agarró. Y me dijo. Oye, ¿quieres ir a ver la muralla de coral? Y le dije, sí. Ya cuando entramos en confianza. Dije, bueno. El lanchero debe de saber nadar muy bien. Y me llevó. Y vimos tortugas. Y estuvo muy bonito esa vez. A mí no sé por dónde andaba él. También andaba ahí haciendo snorkel. Y bueno. Ya estoy llegando al final de este video. En esta foto. Estábamos montando caballo en Puerto Escondido, Oaxaca. Puerto Escondido es un lugar muy bonito. Pero bueno. Debes saber nadar muy bien. Porque las olas son muy fuertes. Y bueno. Son un poco peligrosas si no sabes nadar. Pero esta vez fuimos a dar un paseo en caballo. Por la playa. Yo estaba fascinada. Me estaba muriendo de la risa. Este caballito que yo traía. Se llama coco. Y este cacahuate. Algo así nos dijo el señor. Pero miren mi cara. Y bueno chicos. Pues yo me despido. Vamos a tratarle esta fotita a ustedes. De Ravi y yo. Una vez más. Todas las fotos son de Ravi y yo. Y bueno. Esta fue la misma sesión de fotos que hicimos en el parque. Cuando éramos novios. Pero. Me había cambiado la ropa. Y me gustó mucho. Se ve muy romántica. Pero bueno chicos. Espero que hayan disfrutado de este video. Y que les hayan gustado. Las fotos que les compartí. Comenten. Denle like al video. Compártanlo. Y yo les voy a estar respondiendo. Dejándoles corazoncitos. Bueno chicos. Pues esto es todo. Y las veo en el próximo video. Adiós. 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 Bye.